En Corteva AgriScience, trabajamos para enriquecer la vida de quienes producen y de quienes consumen, asegurando el progreso para las generaciones futuras. Garantizar la integridad de sus productos y el manejo apropiado de los mismos es un compromiso que la compañía extiende en cada instancia y con cada actor involucrado. Para lograrlo exitosamente, acompañamos al productor con un sistema de acciones educativas y protocolos que forman parte del área de Stewardship de Corteva, trabajando de manera consciente y estrictamente cuidadosa con nuestra labor. Stewardship, el programa de gestión y uso responsable de productos de Corteva, está compuesto por procesos destinados a maximizar los beneficios de nuestros productos y nuestras tecnologías y a identificar, gestionar y minimizar los posibles efectos adversos, fomentando el control de calidad, el uso adecuado y responsable a través de las buenas prácticas agrícolas. El área de Stewardship, referida a los productos fitosanitarios, es fundamental porque sus procesos abargan todo el ciclo de vida del producto, desde la investigación y desarrollo hasta la disposición final de envases, asegurando que los productos de Corteva sean fabricados, transportados, almacenados, aplicados y entregados de forma segura, sosteniendo nuestro compromiso de maximizar los beneficios a los productores, velando por la seguridad de las personas y del medio ambiente. Durante las distintas etapas del ciclo de vida de un producto, se realizan acciones de Stewardship, el programa de gestión y uso responsable de productos que consisten en investigación y desarrollo. Se analizan los potenciales riesgos intrínsecos de cada nuevo ingrediente activo y las formulaciones, se profundiza en acciones de mitigación de los mismos y se definen medidas de manejo seguro. Todo esto encuadrado dentro de Corteva Stewardship Program, desarrollando productos que brinden altos beneficios a los productores y cumplan con los más altos estándares regulatorios alrededor del mundo. Manufactura. Se siguen los más altos estándares regulatorios de calidad y de seguridad para garantizar que el producto cumpla con las propiedades físico-químicas de toxicología y ecotoxicología con que han sido registrados y aprobados. Además, se diseñan los envases adecuados para su contención y se definen medidas de manejo seguro para los empleados, los usuarios, los productos y el medio ambiente. Almacenamiento, transporte y distribución. Se definen los medios de transporte adecuados, la logística de distribución y las características que deben tener los depósitos para asegurar la correcta conservación de nuestros productos. Para eso, Corteva promueve el almacenaje de sus productos en depósitos debidamente autorizados y aprobados bajo todas las normativas vigentes en el país. Manejo integrado de plagas. Se promueve la rotación de modos de acción y la capacitación sobre el correcto modo de uso para cada producto. Iniciativas de uso seguro y responsable. Fomentamos la utilización de elementos de protección personal, como guantes, máscara respiratoria, gafas de seguridad, mameluco, delantal, capucha y botas. Y ofrecemos capacitaciones en la correcta manipulación y aplicación de los fitosanitarios, transmitiendo la importancia de la implementación de buenas prácticas agrícolas. Manejo y distribución final de envases. Somos parte del programa Campo Limpio perteneciente a APIA, cuya responsabilidad es la correcta gestión de envases vacíos de fitosanitarios, fomentando al usuario final a realizar correctamente el triple lavado, perforado y el traslado de los envases al centro de almacenamiento transitorio más cercano, para luego realizar la recuperación o disposición final adecuada. Este conjunto de acciones de uso y gestión responsable es el área de Stewardship, que garantiza tanto el acceso a un producto de calidad, como a la información adecuada para manejar el mismo con responsabilidad, logrando así la efectividad esperada y respetando las normas ambientales establecidas. Con más conocimiento y compromiso de todos los actores involucrados, llegaremos a prácticas más seguras y efectivas. Y todo empieza en Stewardship, el programa de gestión y uso responsable de productos de Corteva, que está 100% alineado a las metas de sostenibilidad de la compañía para el 2030. Súmate tú también y sé parte de nuestro compromiso por una agricultura responsable.